¡Familia! 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 A ver, familia, linda y prestigiosa familia. ¿Qué pasa? Familia, que están todos completos. Familia, por favor, salgan de la casa. Salgan. ¿Pero qué pasa? Salgan, mamá. ¿Qué pasa? Tío, por favor. ¿Qué pasa? Oye, oye, oye. Esa es la noticia, es algo importante. A ver, a ver. ¡Familia! ¡Familia! ¿Qué pasa, hijo? Acabo de dar mi primer paso en mi superación personal. Le voy a presentar al único, al insuperable, mi primer carro. ¡Bumblebee! Ok, ok, señoras y señores, todo el mundo preparado. Porque llegó el baile de la bestia. ¡Ey! 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 Ahora vamos a darle, que el ritmo ya llegó. Calienta pa' que aguantes que la fiesta ya empezó. Ahora vamos a darle, que el ritmo ya llegó. ¿Y familia? ¿Qué opinan de mi bálido? ¿Bólido? ¡Boludo es lo que eres! ¿De dónde sacaste esta carcacha? Lo compré en internet, usadosdecalidad.com Oye, ¿y no viste la foto antes? ¡Ay, tía! Nunca he visto carro más. ¡Juego! Hijo, por casualidad, ¿cuánto te costó ese carro? Los ochocientos dólares, pelo. ¿Qué? ¡Ochocientos dólares! ¡Ochocientos dólares! ¡Ah, no! ¡Por favor! ¡Con esa plata me hubiera comprado algo a mí! ¡Qué desgracia, Dios mío! ¡Qué desgracia! Bueno, Nelicita, es su plata. El muchacho puede hacer con su plata lo que quiera. Todo tiene la culpa. ¿Y yo por qué? ¡Claro que sí! Tú le diste mal ejemplo, con esas carcachas que tiene por auto. ¡Uy! Ese noble auto nos trajo desde Huamanga y murió aquí, como un héroe. ¡Ya qué loca! ¡Vamos dentro! ¡Vamos! Hijita, ¿para qué necesitas un auto, Joel? Si Tito te puede llevar a cualquier lado con el micro. Además, yo siempre he escuchado que carro usado siempre trae problemas. Vieja, es mi carro. Es lo único que me he podido comprar por ahora. Pero es mi primer auto. Bueno, sobrino, felicitaciones por la gran lata de basura que te compraste. Ah, gracias. Viejo, tú sí me entiendes, ¿no? Así es, hijo. Es parte de hacerte hombre. De conquistar tu independencia. Y eso te doy la razón, sobrino. No será muy bonito, pero ya tienes tus cuatro ruedas. Tu carro, caramba. Al menos ya tiene para levantar a la sembrichi, pues. Y si no encuentras telos, chapas asiento. ¡Tito! ¡Tivo, no, no! Por favor, Charito. ¿Qué chica se va a subir a este carro? Pura muestra, nomás. Mejor no digas nada, Tito. Ya, dejemos a los hombres y a sus máquinas raras. Eso se salva. ¡Está con suena! Casi no puedo creer. ¿Ahí está, no? No, ya, ya, pero cuadrale bien tu carro, ya. Me estás cuidando el paisaje. ¿Ah? Le mueve. Tengo un sitio acá, cuadra. ¿Qué le he metido acá? ¿Dónde te gustó? ¿Ah? No, no, está con gripe el carro. ¡Ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina